¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos una vez más en PES 2021 y en esta ocasión estamos con los Player of the Week que esta semana como sabéis tenemos jugadores de selecciones nacionales de la UEFA Euro que vienen jugadores muy interesantes la verdad a la caja y vamos a ver y analizar en este caso que jugadores de selecciones nacionales de la UEFA Euro. ¿Cuántos jugadores tenemos? ¿Cuántos hemos acertado? La verdad que hemos acertado buenos jugadores de los que han salido esta semana, la verdad que la predicción estuvo muy bien y vamos a ver en este caso que jugadores son. Aquí los tenemos todos, vamos a empezar como siempre hacemos por el jugador de menor categoría, en este caso empezamos por el jugador como sabéis de Macedonia, Van Der, que llega hasta 88 de media en su nivel máximo, vamos a verlo en detalle, ahí lo tenemos. Un jugador con 5 de regularidad que va a destacar sobre todo pues evidentemente en sus capacidades de regate, su capacidad ofensiva y su finalización, un delantero en este caso que sobre todo va a destacar en eso, en esa finalización, en ese control del balón, serían las cualidades. Seguimos, siguiente jugador, un centrocampista, en este caso centrocampista de Hungría, tenemos un jugador con 95 de media en su nivel máximo, un jugador que ya sus están bastante mejor que el anterior, en este caso tiene mucha capacidad de regate, control del balón, equilibrio, también capacidad ofensiva y potencia de tiro, mucha potencia de tiro, 91 en su nivel máximo, con 89 de velocidad y 87 de aceleración y también mucha capacidad de pase, jugador con 90 de resistencia en su nivel máximo, vendría con estilo juego organizador y 5 de regularidad. Siguiente jugador tendríamos a McGregor, en este caso tenemos un jugador de Escocia, con siguiente regularidad que llega hasta 91 de media, sobre todo destacando sus capacidades de pase y su control del balón, también como organizador, en este caso lo tenemos ahí. Luego ya tendríamos el jugador de la Juve, como sabéis, un jugador que también acertamos en la predicción, ya que este jugador se cheta mucho, este jugador llega hasta 97 de media, Kuluseski, jugador como sabéis de la Juve, en este caso pues 97 de media en su nivel máximo, llega a 99 de velocidad, está muy bien y también tiene muchas capacidades de regate, mucha finalización, mucha potencia de tiro y también capacidades de pase. Es a la móvil, ya que es extremo derecho, pero también puede jugar de interior, también puede adaptarse al centro del campo y un jugador también muy completo y la verdad es muy interesante, sobre todo sabiendo que llega hasta 97 de media. Siguiente jugador tenemos el lateral derecho, en este caso francés, tenemos a Pavard, 95 de media, un jugador con mucho cabeceo, salto, recuperación del balón, velocidad, pase corto, pase bombeado, muy completo la verdad este jugador también. Otro lateral derecho, en este caso tenemos el lateral derecho italiano, tenemos a Florenzi, 93 de media en su nivel máximo, destacando también sus capacidades de regate, sus capacidades físicas y sus capacidades de pase. Lateral ofensivo, la verdad que Florenzi se puede adaptar prácticamente a casi cualquier posición del ataque y también en defensa y centro del campo, ya que puede jugar tanto de extremo izquierdo como de extremo derecho, interior izquierdo, interior derecho, media punta de centro campista y la verdad que es muy completo, un jugador polivalente y incompleto también. Luego tenemos un central brutal, tenemos a Denayer, en este caso un central muy bueno, que en este caso llega hasta 95 de media en su nivel máximo, destacando su capacidad de cabeceo y de salto, una capacidad defensiva de 97, recuperación del balón de 96, con mucha velocidad, aceleración, contacto físico y resistencia. La verdad que es un jugador con creación, que está muy bien, con seis de regularidad, en este caso un jugador de Olympique de Lyon, de la selección belga. Tendríamos otro jugador del Bayern, en este caso tenemos, como veis, a Goretzka, que en este caso han venido dos, porque tenemos a Pavard y también va a venir Goretzka, jugador alemán, en este caso Pavard es francés y Goretzka es alemán, representando a la selección alemana. Me extraña que no pusieran a Timo Werner, pero bueno, en este caso han puesto a Goretzka, un centro campista que también está muy bien, muy completo, con seis de regularidad, o con mucha capacidad de pase, físicas, llega hasta 90 de velocidad, que está muy bien. Contacto físico tiene resistencia y capacidades de regate y potencia de tiro, capacidades defensivas, de área a área, centro campista con de área a área, como sabéis, es un estilo de juego muy completo para los centro campistas. Otro centro campista, en este caso repetimos posición, tendríamos a Wijnaldum, el jugador de Liverpool, en este caso con la equipación de la selección holandesa, y tendríamos un jugador con mucha capacidad de regate, la verdad, mucha potencia de tiro, también tiene bastante pase corto, con respecto a físicas, velocidad de aceleración está muy bien, y también 93 de resistencia, también tiene de área a área, con lo cual es un centro campista muy completo. Y vamos a ver, para mi gusto, uno de los mejores jugadores de la caja, aunque Kulusevsky sabe que sube hasta 97, en este caso tenemos un Erisen de 95 de media, un media punta muy bueno, con mucho pase corto y pase bombeado también, evidentemente, capacidades de regate, mucha finalización y potencia de tiro, velocidad y aceleración solo 81, pero tiene un 94 de resistencia, en este caso media punta con organizador, adaptable también al centro del campo, evidentemente, y con muchas habilidades, la verdad que tenemos un Erisen muy, muy chetado. Y luego la sorpresa, como sabéis, de la jornada, de esos dos penaltis que le paró a Sergio Ramos Sommer, en este caso tenemos el jugador de Suiza, que tiene 6 de regularidad, un portero que llegaría a 99, prácticamente casi todo, casi todo, exceptuando cobertura, que le se quedaría en 94, los reflejos en 99, despejar 99, atajar 99, y actitud de portero en 99. Ojo con este portero que solo llega hasta 93 de media, pero tiene unas habilidades de portero brutales, portero ofensivo, y fijaros que le han puesto, evidentemente, para penaltis, porque fue, en este caso, lo que él hizo, ¿no? Parar un montón de penaltis, en este caso 2 a Sergio Ramos, y ojo con este portero que puede estar interesante, a pesar de que no es uno de los porteros top, uno de los porteros conocidos, pero por su actuación, el otro día puede resultar un portero bastante contundente, bastante interesante, que puede sorprender mucho. Bueno, visto esto, vamos a hacer las tiradas, ya hemos hecho el análisis, y vamos a proceder a tirar, y vamos a ver qué jugadores me tocan en este pack of P, así que venga, vamos para allá, vamos a poner a nuestro Yodita, como siempre, lo hacemos en el canal, y vamos a hacer la primera tirada, así que venga, vamos a darle a la de 1, a la de 2, y a la de 3. Vamos a ver qué jugador me sale en primera instancia, por primera vez, aquí, en este Player of the Week, de la UEFA Euro, de esta semana y tal. Bueno, pues Holanda, se viene Wijnaldum, ¿no? Ahí está, chicos, pues empezamos muy bien, la verdad, empezamos muy bien con Wijnaldum, ahí lo tenemos, ahí está Wijnaldum. Bueno, pues bastante bien, bastante bien, la verdad que me quedo contento, porque es un centrocampista muy bueno, en este caso que llega hasta 93 de media, como decía, vamos a ver, ahí lo tenemos, un jugador muy completo, con de área a área, y que tiene 93 de control del balón, en su máximo nivel, evidentemente, lo bloqueamos, con respecto a regate, 88, lo que es la posesión, tiene 91, equilibrio 89, potencia de tiro 86, velocidad 87, aceleración 86, que está muy bien, el pase corto le sube a 93, y la resistencia a 93, como os decía. 5 de regularidad, y vemos todas sus habilidades, ¿no? Bicicleta, marseillosa, mago por detrás y giro, pisar el balón, cabezador, finalización acrobática, pase al primer toque, delantero atrasado, interceptador, espíritu de lucha, mago del balón y a del eslaron. Bueno, la verdad que está muy bien este Wijnaldum, que es el primer fichaje de hoy, y la verdad, muy contento con él, porque es un fichaje muy interesante, muy completo, y la verdad que aporta muchísimo al equipo, así que ahí, bienvenido Wijnaldum, y vamos a por la siguiente tirada, venga. La primera ha estado bastante bien, ha sido una tirada buena, así que vamos a matizar, vamos a reforzar, y vamos a por la siguiente, le damos a la de una, a la de dos, y a la de tres. Venga, vamos para allá. Ojo. Ojo que se viene, en este caso, Kuluseski. Ahí está, chicos, pues buen fichaje, jugador de la Juve, Kuluseski, el jugador de más media de la caja, jugador de más media de la caja, como os decía, 97 media en su nivel máximo. Un jugador que está sorprendiendo, la verdad que está siendo un jugador que está destacando, es un jugador en promesa, evidentemente, y es un jugador muy bueno, la verdad. Aunque es un jugador que en principio no era muy conocido, estaba ahí, es un jugador de estos tapados, ¿no? Un jugador en promesa tapado, de estos no conocidos, no muy destacado, pero en este caso, pues está siendo, lo está siendo, ¿no? Y las stats que tiene en su máximo nivel son brutales, con un 99 de velocidad. Un extremo derecho, como veis, que está bastante bien, a la móvil, con mucha capacidad ofensiva, finalización, potencia de tiro, control del balón, regate, equilibrio, posesión, pase largo, pase corto, pase bombeado. La verdad que es muy completo, el jugador sueco de la Juve, y ahí lo tenemos. Y bueno, la verdad que buen fichaje, me quedo contento, porque es un buen jugador. Y en este caso, pues refuerza la plantilla de la Juve, refuerza mi plantilla de la Juve. Y vemos ahí sus stats en su nivel 1, que están brutales. Seis de regularidad, luego tiene bicicleta, Marseillais, Amago, por detrás y giro, rebote interior, cañonero, tiro a larga distancia, pase al primer toque, pase en profundidad, Adel Eslalo, misil con el balón, llegador, experto en pases largos y cañonero también. Bueno, brutal este jugador, este Kulusevski. Y bueno, muy buenos los dos fichajes primeros que hemos hecho, la verdad que estoy contento. Yo creo que son dos buenos jugadores los que se han venido. Sobre todo este Kulusevski, que como os digo, es un juego en promesa. Y la verdad que va a dar mucho de qué hablar próximamente. Así que venga, vamos a por la última tirada. De momento, bien, estoy contento. Así que venga, vamos a por la siguiente. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Última tirada de los Player of the Week del día de hoy. Y vamos a ver qué jugador nos toca. Vale, buenos. Escocia, en este caso era. Y hubiese preferido a De Nijer, que era el jugador que por eso me puso el traje del Olympic. Pero bueno, MacGregor. Bueno, MacGregor no era exactamente el jugador que yo quería de Escocia. Pero bueno. Creo que quizás eran de los peorcillos, ¿no? Que quedaban ahí en la caja. Un centrocampista que no le voy a sacar mucho jugo, la verdad. O sea, tiene mucha resistencia, eso sí. Y probablemente, pues, quizás le hubiese sacado más provecho, pues, a Goretzka, ¿no? Jugador del Bayern o cualquier otro jugador del Bayern o Pavard o... Bueno, otra semana más que me quedo sin De Nijer. Vamos a bloquearlo. La verdad que este jugador, bueno, no me hace ilusión específica. Especialmente, ¿no? No me hace ilusión especialmente. Y bueno. Es lo que me ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que el pack opening ha estado bien hasta que nos ha salido este jugador. Bueno, vamos a acabar el pack opening de hoy con una tiradita a los representantes especiales que tenemos aquí. A los premium a Gen. Así que vamos a darle a la de una, a la de dos y a la de tres. Y con esto acabaríamos hoy. Vamos a ver que el jugador nos toca. Bueno. Vamos a ver quién es. Bueno. Bola plata de Francia. Bueno, pues tenemos al ala. Bueno, pues seguramente estos tres jugadores que me han salido en esta caja los descartaré. Eso es. Estos tres los descartamos. Los quedamos con los fichajes de hoy. En este caso, pues Wynaldun y Kuluseski. Y lamentablemente, pues McGregor que no le vamos a sacar el jugo. Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado el pack opening. Si ha sido así, darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Seguidme abajo en la descripción de vídeos en redes sociales. Y también os dejo laces muy interesantes en mostrar más. Para que podáis ver todo ese contenido tan chulo que dejo en el canal. Y para que no perderos nada, pulsar en la campanita de YouTube y en todas. Y si no os perdéis ningún vídeo. Muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!